Muchas gracias, señor presidente. El proyecto que votamos esta tarde representa lo que ya es una característica de esta administración y en particular en educación, el retraso, la desidia, el abandono. En efecto, este proyecto sería innecesario si el gobierno y sus autoridades hicieran su trabajo y no hubieran perdido más de un año en esta y en tantas otras materias. Por un lado, el presidente habla de la calidad que es el sello central en su administración en la educación. Sin embargo, en forma paralela a esta sesión, se encuentra sesionando la subcomisión mixta de presupuesto, en donde hoy día las transferencias en materia de calidad en la educación no sobrepasan el 4% de los recursos que aprobó este Parlamento. Y quiero insistir, señor presidente, este proyecto se hace necesario porque el gobierno ha sido incapaz de hacer su trabajo en los tiempos y en la forma que se requiere y porque pasado este tiempo se ha instalado la idea mayoritaria en los actores del sistema de que existía una imposibilidad de implementar a tiempo los cambios tan debatidos y concordados en la nueva ley de educación superior en lo relativo a los nuevos criterios y estándares de acreditación. En lo sustancial, este proyecto debiera venir a resolver este problema autoprovocado y ser muy claro de manera de no abrir otras puertas que tiendan a relativizar o a debilitar la implementación de la acreditación tan indispensable para una educación de calidad y tan rechazada por aquellos que creen que el mercado por sí solo es capaz de regular todas las dimensiones de la vida. Por lo mismo, desde que se dio cuenta en la Comisión de Educación de este proyecto, he reiterado un conjunto de preguntas al Ejecutivo que no ha sido capaz de responderla, dejando dudas razonables respecto de los efectos de este proyecto si es que es aprobado. Quiero ser clara, la postergación de los plazos de implementación de los nuevos criterios y estándares a estas alturas es indispensable. Sin embargo, no puede significar relativizar, debilitar o aplazar la implementación obligatoria de la acreditación. Y así quiero reiterar las dudas planteadas al Ministerio de Educación. Hay tres puntos vinculados directamente en la ley a los nuevos criterios y estándares de acreditación institucional que es necesario que sean solucionados en la ley mediante indicación. Primero tiene que quedar claro que la obligatoriedad de la acreditación comienza el año 2020 y eso no se posterga, aun cuando sea con los estándares antiguos, aun cuando se demoren dos años los nuevos estándares, el hecho de implementar la obligatoriedad con estándares como los actuales es bueno para el sistema y en ningún caso se debe dejar abierta la puerta en este sistema. Y eso, señor Presidente, no queda claro en este proyecto de ley, esto lo consultamos desde el primer día en que comenzó este debate y el Ministerio ha sido incapaz de dar una respuesta frente a estas interrogantes. Segundo, el proyecto en tramitación no aclara qué sucede con los niveles de acreditación, solo se refiere a los estándares y hay que aclarar, por lo tanto, desde cuándo se aplican los nuevos niveles, básico, avanzado y de excelencia, si es a partir del año 2020 o a partir del año 2022 con los nuevos estándares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las instituciones de educación superior que no pueden acceder a los tres años del nivel básico y califican para dos, que es el modelo vigente? Si se aplica así no más el nivel básico de tres años, existe el riesgo de la judicialización de las acreditaciones por la superposición de eventuales normas. Esto fue consultado y el Ministerio ha sido incapaz de responder. Tercer punto, la nueva ley, el nivel básico lleva aparejadas restricciones a la autonomía. Toda decisión importante debe ser autorizada por la CNA, como aumentos de vacantes, nuevas carreras, etcétera. Esto también se debe aclarar y está muy vinculado con el punto anterior. Insisto, Presidente, estas preguntas fueron realizadas en la Comisión y el Gobierno no ha sido incapaz de responder. No hubiese gustado que la Ministra en esta sala respondiera, pero ya sabemos que ha preferido estar en el eclipse que en los temas que son importantes para la cartera. No está claro qué pasa con las instituciones de educación superior que no logren acreditarse desde el año 2020 y antes que entren en vigencia los nuevos criterios y estándares. Son muchas las dudas, señor Presidente, que deja abierto este proyecto de ley y a la espera que el Ejecutivo las aclare seriamente, me abstendré en esta votación. He dicho, señor Presidente. Gracias, senadora Yana Proboste. A continuación, sí, le vamos a ofrecer la palabra al secretario porque hay una cuenta que dar agregada. Gracias, senadora Yana Proboste.